Buenos días, y como decían, pues hoy me ha tocado presentar una presentación que hable de empleo de barreras como una vía de alternativa a la reutilización del agua en agricultura. Voy a centrar mi exposición en una breve introducción, me meteré ya con las barreras en la reutilización en agricultura, comentaré también un ensayo real en campo que estamos haciendo actualmente de barreras y finalizaré con las conclusiones. A modo de breve introducción y como puesta en escena, quisiera destacar la importancia que tiene la agricultura tanto en España como en la región de Murcia, donde los cultivos que realmente aplican o le van a afectar a la reutilización de agua en agricultura van a ser los regadíos, en los que España se compone apresionadamente de 3.800.000 hectáreas y la región de Murcia sobre las 180.000 hectáreas de regadío. También comentar el déficit hídrico, que todo es sabido, que la demarcación geográfica de Segura en los últimos informes se sitúa en torno a la demanda en torno a 600 hectómetros cúbicos anuales y el agua aplicada sobre los 500. Destacar también la importancia económica que tiene la agricultura. He querido representar en esta gráfica la importancia como en la balanza comercial, la exportación, que sería la línea azul, que la tendencia es ascendente, claramente ascendente durante los últimos años y que el saldo, a pesar que en los últimos años ha crecido un poco, sigue manteniendo valores positivos. Y en cuanto a sectores de importancia, pues los productos alimentarios están en segundo lugar. En los últimos años, seguido de los productos industriales y la tecnología, a continuación irán los bienes de consumo y en cuarto lugar irán las bebidas, que también son muy importantes en cuanto a los productos alimentarios porque están compuestos de los zumos y las bebidas alcohólicas como el vino. Centrándonos ya en la depuración en la región de Murcia. A lo largo de la superficie de la región de Murcia se encuentran dispuestas por todo el territorio 100 estaciones de depuración de aguas residuales. El volumen de agua depurada para este último año 2022 ha sido de 121 hectómetros cúbicos y la reutilización de los últimos años está en torno al 98%, como se comentó ayer, ya sea por entrega directa al usuario o por reutilización indirecta mediante incorporación a cauce público. Centrando ya en el tema de las barreras, se han comentado los objetivos. El reglamento del 741-2020 habla sobre los requisitos mínimos para la reutilización del agua y tiene unos objetivos muy claros, es establecer los requisitos mínimos de calidad del agua reutilizada, tener el control del agua y la gestión del riego para esa gestión integrada y la finalidad también es clara, es generar una seguridad para el riego agrícola, también la protección tanto del medio ambiente como la salud humana, promover la economía circular y apoyar la adaptación al cambio climático y hacer frente a la presión de los recursos hídricos. Este reglamento tiene dos cuadros que tampoco voy a centrarme mucho en ellos, pero son muy importantes. Yo centraremos principalmente en las dos clases de calidad, tanto A como B. La calidad máxima del agua que se puede utilizar sería para todos los cultivos de alimentos que se consumen crudos, en lo que la parte comestible está en contacto directo con el agua regenerada y que este tipo de agua sería apta para utilizarla para todo tipo de riego y una calidad inferior, que sería la clase B, que sería apta para los cultivos de alimentos que se consumen crudos cuando la parte comestible se produce por encima del nivel del suelo y no está en contacto directo con las aguas regeneradas, también para todos los tipos de riego. Y el segundo cuadro importante que también tiene el reglamento, que también se ha comentado, para el tema de la barrera nos centraremos principalmente en los niveles de coli, en el que para clase A se pide una concentración de unidades formadoras por debajo o igual a 10, para una clase B 100, para una clase C por debajo o igual a 1.000 y una clase D por debajo o igual a 10.000. Centrándonos ya en lo que son las barreras, el reglamento hace una definición. Yo aquí lo que quería hacer es una definición adaptada a tanto lo que dice el reglamento y con el borrador de las especificaciones técnicas de la Comisión Europea. En concreto, las barreras incluyen cualquier medio para minimizar los riesgos que son y equipararlos a la clase de la calidad de agua requerida, de la que queremos utilizar para los cultivos seleccionados. Pueden ser una combinación de tratamiento. Se pueden aplicar después del punto de cumplimiento. Su aplicación deberá obtener la reducción logarítmica para la clase de calidad de agua que está prevista y pueden incluir medidas físicas relacionadas con los procesos o las condiciones de uso que reduzcan o prevengan el riesgo de la infección humana y evitar el contacto entre el agua regenerada y los productos y las personas expuestas. También pueden incluir cualquier medida que reduzca la concentración de microorganismos en el agua regenerada o impida su supervivencia en el producto que será ingerido. También está lo que es el concepto de multibarrera. Las multibarreras son una combinación de diferentes barreras con la finalidad de lograr una reducción logarítmica general o global que sería la necesaria para minimizar el riesgo en función de la clase de agua que se ha seleccionado. El artículo 5 lo pasaré también en el punto 4 del punto en el apartado C. Ahí es donde dice que se determinarán las barreras adicionales para un sistema de reutilización de agua y se establecerá cuántos requisitos adicionales se necesiten tras el punto de cumplimiento para garantizar que ese sistema es seguro. Y incluidas las condiciones relativas a la distribución, el uso y según corresponda se identificará las partes responsables para cumplir dichos requisitos. El artículo habla de las obligaciones y al fin y al cabo se condiciona a ese almacenamiento de las aguas regeneradas, a la distribución del agua y su uso a que tenga una concesión de un permiso específico para que se apliquen los requisitos y estas barreras adicionales. ¿Qué herramienta da este reglamento a las barreras? Pues es realmente muy útil porque en el caso de que la calidad de las aguas producidas en la estación de regeneración de aguas no sea compatible con la categoría del cultivo, el método de riego y los requisitos de calidad de agua que nosotros tenemos da la opción a que los requisitos de calidad de agua se podrían cumplir utilizando en una fase posterior diversas opciones de tratamiento del agua ya sea de manera aislada o una combinación con otros tratamientos de las aguas regeneradas de conformidad con el concepto de multibarrera que anteriormente hemos definido. También dice que cuando un tipo específico de cultivo tenga un destino desconocido porque no sabemos realmente a qué cultivo va a ir destinada este agua o que sea múltiple, que esa característica se va a dar mucho en Murcia nos podemos encontrar una zona de riego en la que hay una parte importante de cultivos leñosos y también una parte de hortalizas. Entonces, en el caso de tener la hortaliza, debería utilizarse la calidad de agua de mayor calidad, pero también podríamos hacer el empleo o el uso de las barreras para cumplir con un tipo de agua para los cultivos leñosos y poner las barreras en los cultivos hortícolas. La guía técnica que también se ha citado anteriormente de JRC, que es de 2022, pues cifra lo que son los principales elementos, los elementos claves para la gestión de riesgo que se han comentado. Yo solamente voy a nombrar donde las barreras van a formar una parte importante y va a ser en la descripción del sistema, puesto que vamos a tener que describir realmente las barreras que vamos a utilizar en nuestro sistema. También en las medidas preventivas, puesto que vamos a tener que definir cuál es el objetivo que pretendemos conseguir con la imposición de estas barreras y, por supuesto, los sistemas de control de calidad y el sistema de vigilancia de medio ambiente, que ya se ha comentado anteriormente. Las barreras para minimizar la contaminación microbiana de la cadena de producción alimentaria a partir del uso de las aguas residuales, esta guía técnica se centra o coge la norma insula 16.075, la parte 2, que es el desarrollo, esta norma es el desarrollo del proyecto de una guía de reutilización del agua y realmente cifra esas barreras como una desinfección adicional del agua tratada, la separación física o instalación de barreras físicas, como puede ser un acolchado, en la que separaríamos las aguas regeneradas para que no tuvieran contacto con el producto a consumir, el riego por goteo subterráneo para evitar el acceso del agua regenerada por acción capilar a la superficie del suelo, la interrupción o la parada del riego antes de la recorrección para permitir la desaparición o minimización del patógeno microbiano y la desinfección de los cultivos después de la cosecha. Aquí hay un aspecto importante, los sistemas de riego subterráneo y riego por goteo pueden ser considerados como una barrera, pero deben implementarse y deben estar bien diseñados porque en el caso que nos encontráramos charcos en la superficie del agua, pues este hecho descalificaría a las barreras, o sea, a este tipo de riego para que fuera utilizado como un tipo de barrera. A modo de información, también decir que un informe de la FAO de 2019, pues establece el concepto de barreras múltiples y lo que hace es desglosar según su eficacia y por tipos qué barreras podrían ser útiles. En el grupo de mayor eficacia, pues la mete dentro de la cocción de hortalizas el cambio de riego superficial a un riego por goteo con una eficacia moderada. Establece la ausencia del riego antes de la recolección con un tiempo superior o igual a tres días, el pelado de productos frescos, lavar la ensalada con agua potable y un desinfectante agregado y ya con una eficacia adicional pero limitada es la sedimentación en balsas de riego con un tiempo mayor o igual de 18 horas, riego en surco, filtración del agua antes del riego y lavar la ensalada con agua potable. La guía técnica de JRC sugiere unos tipos de barreras y aquí quisiera hacer hincapié porque al fin y al cabo, a ver, son las barreras que las adapta de la ISO 16.075 pero sí que es importante porque no deja de ser una sugerencia y hay que validar también o entendemos tenemos la responsabilidad de validar y ver que realmente va a surgir el efecto que aquí dice, ¿no? Porque aquí lo que define son unos tipos de barreras, cuantifica qué barrera puede significar y qué reducción de unidad logarítmica del patógeno podemos obtener. A modo de ejemplo, pues podríamos ver el riego por goteo en la que dice que utilizando como barrera el riego por goteo para unos cultivos cuyo crecimiento está por encima o igual del suelo de 25 centímetros, ese sistema de riego por goteo podría ser considerado como una barrera y esa barrera podríamos obtener una reducción de dos unidades logarítmicas. Si nos vamos a unos cultivos más elevados con una altura igual o superior a 50 centímetros podría ser considerado como dos barreras y podríamos obtener una reducción de cuatro unidades y un riego subterráneo podría ser considerado como tres barreras y una reducción de tres. En definitiva, vuelvo a repetir que esto habría que verificarlo y hay que estudiarlo y ahora más adelante también lo veremos y la barrera que utiliza pues es el riego por goteo como hemos dicho, el riego por aspersión metiendo una serie de medidas, la desinfección adicional sobre el terreno del agua, el cultivo acolchado, la muerte del patógeno mediante la interrupción o la parada del riego antes de la recolección, lavado antes de la comercialización, la desinfección de antes de esa comercialización realizar el pelado y la cocción del producto. También se establecen unos ejemplos de cómo identificar las barreras en función de la clase y la calidad de agua que tenemos de cultivo. Lo que hace es combinar una categoría de cultivos y unos ejemplos. En concreto, para la categoría de cultivo, coge el cuadro que anterior hemos visto del reglamento, los ejemplos de cultivo de la ISO 16.075 y la calidad de agua regenerada, el requisito que establece también el reglamento y lo compara con el número de barreras requeridas, las posibles barreras acreditadas y el número de barreras que recoge la ISO 16.075. De lo que hemos dicho en la diapositiva anterior, he puesto aquí un ejemplo del cultivo que sería más restrictivo. Estaríamos hablando de los cultivos en los que se necesitaría para regar sin ningún tipo de problema un agua con una calidad A, sería para todos los cultivos de alimentos que se consumen crudos y que la parte comestible está en contacto directo con las aguas regeneradas y dentro de ese grupo de cultivos, digamos, los más desfavorables que serían los cultivos de hoja en la que crecen en la superficie del suelo y se comen crudos, como puede ser una lechuga, una lechuga, una espinaca y también los cultivos alimenticios que se incluyen crudos que el cultivo está a una altura inferior de 25 centímetros, como puede ser un pimiento o un tomate. Para este tipo de cultivo, la ISO, adiós, aquí, para este tipo de cultivo, la guía técnica a través de la ISO lo que dice es que una clase A no sería necesario ningún tipo de barrera, sería un agua perfectamente útil. Con una clase inferior, una clase B, necesitaríamos aplicar una barrera y esas barreras podrían ser contempladas como un acolchado o una desinfección adicional en campo del agua. También podríamos utilizar una clase C, necesitaríamos aplicar tres barreras y esas tres barreras podrían ser una desinfección de alto nivel sumado a un acolchado o un riego subterráneo sumado también con un acolchado y, en cualquier caso, la calidad de estaría prohibido su uso para el riego de hortalizas. Vale, hasta ahora hemos visto todo lo que marca la legislación en cuanto a las guías técnicas y el reglamento en cuanto a barreras se refiere. Pero qué procedimientos quedan pendientes y van a ser importantísimos, va a ser crucial. En primer lugar, desarrollar el reglamento de la reutilización del agua en España para saber cómo se va a establecer. Establecer el procedimiento de validación y la implantación de barreras. Definir las competencias de validación de las barreras. ¿Quién va a validar las barreras? Y elaborar un protocolo de verificación, control y seguimiento. Esto va a ser un paso muy importante. Actualmente, por lo que he comentado anteriormente, nosotros estamos haciendo un ensayo real en campo de barreras para ver realmente si esto es así y poder verificarlo y tirar para adelante con estos sistemas de riego. Y estamos haciendo un estudio con tres tipos de riego diferentes. Un riego por gotero superficial, que como veis ahí en la imagen y todos conocéis, es una tubería portagotero que está por encima de la superficie. También un riego por goteo subsuperficial, que lo que hacemos en la tubería portagotero enterrarla a 5 centímetros de profundidad aproximadamente. Y un riego por goteo superficial, como el primero, pero con un acolchado, una lámina que va a impedir, entre otras cosas, va a impedir lo que es el contacto directo del agua con el producto a consumir. La toma de muestras que estamos haciendo de este ensayo es tanto del agua del embalse como del agua de la tubería portagotero. Muestra de los tres tipos de riegos del suelo y tenemos previsto al final del ensayo coger muestra, analizar material vegetal. Como decía, este ensayo es de los tres tipos de riego. Riego superficial, riego subsuperficial y un riego superficial con acolchado. El cultivo que se ha seleccionado es un cultivo de brócoli. El objetivo del ensayo es cuantificar y validar el posible efecto de riego que va a tener del riego superficial como una barrera, utilizando como una barrera para la reutilización del agua a nivel de patógenos, en concreto de coli. La clase de calidad de agua con la que contamos es una clase B porque tendría una concentración de coli superior a 10 unidades formadoras de colonia y la clase de calidad de agua que va a requerir sería una clase A por debajo de o igual a 10 unidades formadoras de colonia. Los puntos críticos, como he comentado, que vamos a analizar es el suelo, el agua y el material vegetal. Y a modo de conclusión, pues decir que el volumen del agua depurada es considerable, es nada despreciable y es trascendental para el sector agrícola. Las barreras son una herramienta para aprovechamiento del agua reutilizada en agricultura. También son una medida compatible con el medio ambiente y el concepto de economía circular. Va a permitir usar un agua de una calidad inferior preservando otras fuentes de agua convencionales. Europa apuesta claramente por la reutilización del agua en agricultura y también por el empleo de las barreras, pero es de igual importancia que también lo haga la gran distribución en sus protocolos de calidad porque al fin y al cabo son los que van a marcar al sector productor cómo tienen que hacer sus cultivos y también es importantísimo que lo apoye el sector productor. El uso de barreras en la regeneración de agua en agricultura no es la solución, pero sí que es una solución complementaria y es necesario ampliar conocimiento técnico para ver la efectividad de estas barreras y esta es la razón por la que estamos haciendo estos ensayos reales en campo y más ensayos que habrá que hacer. También para ver cuál es la situación y qué inversiones van a ser necesarias tanto en la explotación como en los cultivos agrícolas y, en definitiva, decir que el riego cero no existe. Se puede asumir o no en aras del beneficio que conlleve, pero siempre conservando los requisitos incuestionables de la seguridad. Y por mi parte, nada más y muchísimas gracias. ¡Gracias!